20 de abril en Chicago, el mejor evento independiente de lucha libre por Chilanga Mask, evento estelar, Sima Iron, super estrella de TNA, Samurai del Sol, la nueva sensación independiente de los Estados Unidos, y Extreme Tiger, el luchador más aéreo de México, no señores, no se dejen engañar, este es el mejor luchador independiente de todo el mundo, el japonés más guapo del planeta, Cayentai, este 20 de abril en Chicago, estén pendientes. ¡Gracias!